...cursos hacia el interior del país, hacia Bogotá. Lo mismo los circos, lo mismo... Todo llegaba primero a Santa Marta. Yo me di el lujo, como te dije, de ver, por ejemplo, el circo de Greater Man, uno de los circos más grandes del mundo en esa época, de tres pistas. ¿Sí? Se estuvo en Santa Marta, se presentó en Santa Marta. Y bueno, volviendo con el teatro, en esa... Antes de que yo entrara, ya había en Santa Marta una sociedad que se llamaba la Sociedad Amigos del Arte. Esa Sociedad Amigos del Arte era un grupo de personas que estaban... Bueno, se dedicaban a traer conciertos, a traer pianistas a Santa Marta. En el escenario del teatro de Santa Marta había un piano de ellos, un piano de cola hermoso, de una marca, mejor dicho, un piano divino, y lo mantenían metido en su caja, en el que vino. Ese seguramente lo trajeron también por barco, en una caja de pino grande. Ahí lo metían, lo mantenían encerrado, y cuando venía algún pianista, o cuando venía alguna orquesta, lo sacaban y lo presentaban. ¿Vale? Amén.